Ahora en el programa vamos a hablar de paleontología. En realidad, cada vez que esto sucede en este programa, el que inicia las conversaciones es el doctor Sebastián Apesteguía y cada vez que Sebastián aparece es porque hay posibilidad de dinosaurio, hay peligro de dinosaurio. Pero en este caso, más que de dinosaurio, hay peligro de serpientes. ¿Los serpientes qué son en realidad? Las serpientes son un tipo de lagartos, son lagartos básicamente. Son lagartos. Son un grupo de lagartos que... ¿Y los lagartos no tienen patas? Hay lagartos con patas y sin patas. De entre algún linaje de lagartos que perdió las patas, se originaron las serpientes. El problema es que no sabemos cuál. ¿No sabemos cuál qué? Cuál grupo de lagartos origina a las serpientes. Es un lío desde las filogenias moleculares y no logramos resolverlo. Aún hasta el año pasado seguíamos en un pelotero de paper contra paper con distintas evidencias. Pero de dónde... A ver, contame un poquitito la interna. ¿Vos qué pensás y qué grupos de personas piensan distinto? ¿Están en la Argentina? ¿Están en el mundo? ¿Cómo es? En el mundo. En el mundo. Es una disputa, digamos, que incluye distintos fósiles y distintos investigadores a lo largo de todo el mundo. El problema es que las filogenias moleculares no ayudan, entonces estamos mucho con las filogenias... ¿Qué quiere decir filogenias moleculares? Básicamente datos de las proteínas que tiene, digamos, análisis sobre las serpientes vivas. Ajá. Lo que estamos haciendo es investigar en serpientes fósiles y ver cómo fueron cambiando los huesos para poder entender cómo se originaron. Un trabajo importante de estos años, de hecho, del año pasado, de una científica que se llama Hong Yu Yi, que está trabajando con tomografía computada, con CT-scan, de los cráneos de las primeras serpientes conocidas. ¿Dónde están? Bueno, hay en distintos lugares del mundo. Nosotros tenemos una de Patagonia, por ejemplo. Y lo que dio esto es que la estructura del oído interno de las serpientes puede dar datos sobre cuál era el ambiente en que vivían originalmente. Por ejemplo, la separación de las estructuras, cuando es más separada, indica que puede ser una serpiente marina y cuando están más juntitas las estructuras del oído interno, que puede ser una serpiente terrestre. Entonces, esta chica lo que hizo es... ¿Está en China? No, creo que está en Nueva York. Ajá. Lo que hizo es trabajar sobre una serpiente que es de Argentina y que se publicó ahora, digamos, para todo el mundo, esta información de tomografía computada disponible. Y ella llegó a la conclusión, justamente haciendo este estudio, llevándola a una impresora 3D, agrandando toda la estructura y pudiendo compararla, digamos, son estructuras muy chiquitas, entonces compararla a buen tamaño, llegó a la conclusión de que una de las primeras serpientes, que es de Inilicia Patagónica, del Cretácico de Río Negro, era subterránea. Ah. Con lo cual, digamos... ¿Tenía patas? Sí, sin duda tenía patas. Zanjaba un poco la discusión sobre el ambiente de origen de estas serpientes. Ajá. Y una vez que se determina eso, ya terminamos, pero una vez que se determina eso, o sea, ya sabemos, supongamos que la disputa quedó saldada con esto, entonces, ¿en qué mejoramos? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Porque se va a saber algo más. A partir de esto, me imagino que empieza... Arrancamos para otro... Ustedes arrancan para otro lado ahora. O todos aquellos que creían que no, ahora tienen que venir para este lado. Sí. En realidad es un dato más el ambiente de origen. Ahora necesitamos saber qué son, porque no lo sabemos. No sabemos qué tipo de lagartos son las serpientes. Pero hay un problema más. A ver. Este año publicamos con unos colegas que en realidad las serpientes no se originaron en el Cretácico, sino en el Jurásico. Encontramos serpientes 70 millones de años más antiguas de lo que había hasta el año pasado. Y para peor, son tres serpientes nuevas y una es de cada ambiente. Una marina, otra subterránea y otra de bosques. Pero es extraordinario. Yo más que... Lo miro como que se abren campos de investigación totalmente diferentes. Cuando creíamos que estaba saldada la disputa. Pero me parece bárbaro. Él es Sebastián Apesteguía. No sé cuán interesados están ustedes en lo que pasó. 70 millones de años atrás. Cientos de millones de años atrás. Pero inexorablemente no hay manera de sustraerse, aunque sea por una curiosidad elemental, de querer saber qué era lo que había, qué son los que hay hoy, de dónde provienen, de dónde provenimos. Esto es Científicos Industria Argentina y ahora seguimos así. Científicos Industriaieté lands para a第一Regución No grado o hashtags de las vín�e de las vín�es de las vín�es de las vín�es